Visitamos la iguana más grande del mundo, dos hermosos y espectaculares miradores donde puedes ver en todo su esplendor la capital de Casanare y el famoso museo de figuras de piedra son los lugares que me vine a conocer y son buenas recomendaciones de Yopal, la capital del departamento de Casanare en nuestro viaje por Casanare nos fuimos a conocer la capital, si nos vamos a Yopal y es que de Agua Azul hay 30 minutos de ruta en buen estado y la verdad vale la pena, está muy bonita la ruta todos los lugares que visitaremos están marcados en el GPS para que no se pierdan y que les sea más fácil llegar y vayan a la fija el primer lugar que conoceremos es el parque de las iguanas seguimos por el periplo por acá en Yopal, vamos en el parque de las iguanas este parque bautizado con el nombre del famoso reptil que tomaba café a la hora del té es una reserva natural en medio de la ciudad y busca devolverle el protagonismo a la naturaleza y famoso por tener la iguana más grande del mundo, es un lugar que deben visitar terminando la visita del parque, el segundo lugar que nos fuimos a conocer es conocido como el mirador de la Virgen de Manaré este hermoso monumento de la Virgen que custodia desde los cerros a una hermosa ciudad pues es un punto estratégico para apreciar desde lo alto la extensión del amanecer llanero y el río Clavosur el monumento de la Virgen de Manaré es conocida como la patrona de los casanareños es uno de los más bonitos lugares para conocer hermano el tercer lugar que vamos a conocer es otro maravilloso mirador y es llamado como el monte de Jehová un lugar importante y de reflexión este es el desvío a mano izquierda, seguimos y llegamos al lugar llegamos a este lugar gracias a Alexis, un amigo que nos hicimos en Yopal y quien se nos unió al parche y amablemente nos llevó a este lugar la entrada tiene un costo de 2 mil pesos por persona, muy barata y para llegar a la cima donde está el mirador hay que caminar aproximadamente unos 30 minutos de verdad siempre es una caminata durita en el monte de Jehová puedes encontrar la biblia más grande del mundo cuenta con esculturas en piedra en las que plasmaron versículos bíblicos ahora sigan el camino un poco más arriba que es la parte más bonita del lugar ya que puedes ver este hermoso paisaje es realmente increíble y espectacular y te da una visual hacia Yopal increíble y está creado para meditar en la palabra del señor si les gusta el turismo religioso es un lugar que si o si deben visitar el último lugar que conoceremos es el museo de historia de piedra la entrada tiene un costo de 5 mil pesos por persona y puedes hacer un pequeño senderismo y observarás animales tallados en piedra y la recompensa de subir hasta lo último es esta hermosa e increíble vista en la cual quedarás maravillado disfruten no más toches, disfruten mano aquí vemos el drilococo que se estaba devorando a Samuel también hay un toro y una serpiente y varios tipos de aves y de animales y claro toches para terminar no nos podíamos ir sin conocer el parque y la iglesia principal de Yopal muy bonito esto por acá estos son los lugares que puede conocer en Yopal junto a mi familia motera sé que faltaron muchos más pero son los que pude visitar por el tiempo todos mis viajes largos siempre los hago con mi team de motos y estoy agradecido con todos ustedes por ver los videos y apoyarme siempre ya saben los quiero mucho y no sean toches manu y no sean toches manu y no sean toches manu y no sean NOT formula y no sean y no sean y no sean